Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, hoy los traemos los nuevos juguetes de Cofito Feliz, vamos a ver cuáles nos salieron, este es Panquecito y Jack, hola amiguitos, y aquí tenemos a Panquecito, hola amiguitos, este es Jack terminado, y aquí está Panquecito terminado, y ellos los saludaron ayer de la otra Cofito Feliz, adiós amigos, los vemos en este canal, si les ha gustado este o este o este o este, a mí me gustó esta, déjenos un like.